Piden esta GSX-S 150 Esa moto es modelo nuevo, vean como se ve nuevecita Pulsar 200, es modelo 20-23 creo Si señor, esta roja esa Amigos y amigas, todo bien o que? Mucha gente me haya escrito al interno Preguntándome que tan confiable es Comprar motos aquí en Bogotá en la primera de mayo Yo creo que es una pregunta que no solamente a mi me la hacen Creo que a todos los creadores de contenido de aquí de Bogotá le hacen esa pregunta Entonces voy a dar pues mi opinión sobre este lugar o sobre este sector Para el que no sabe, la primera de mayo es el sector más grande de ventas de motos usadas en Colombia Si no me equivoco Entonces aquí van a encontrar motos buenas, motos malas, motos en buen estado, motos en mal estado Motos casi nuevas, casi usadas Mejor dicho, aquí van a encontrar de todo Mucha gente se hace esa pregunta Será que no botaré mi plata, no me tumbarán, no me estafarán O será que si me saldrá buena Las preguntas son muchas las que se hace la gente Entonces por eso yo vengo a dar mi opinión Primero que todo y les aclaro Usted al comprar una moto Tiene que mirar minuciosamente Antes de comprar una moto de segunda La compre en este lugar O se la compre a cualquier persona Eso es lo primero Lo primero que usted tiene que saber Y tiene que darse cuenta Pero vamos a parar aquí un momentico Se dieron cuenta que venía en la primera de mayo, cierto Miren donde estoy ahora Bello, bello, bello Se puede meter, se puede parar Donde uno quiera Como por ejemplo, vean Sin pedirle permiso a nadie Sin pagar parqueadero Y sin dañar el ecosistema Me meto en mi moto Para que vean lo bonito que es Tener una mamacita esta A lo que vine Como les dije al principio La primera de mayo Creo que es el lugar donde más se venden motos de segunda Aquí en Colombia Corríjanme si estoy equivocado Si hay un lugar más grande que la primera de mayo Donde vendan motos de segunda Coméntenme Lo primero que usted debe tener claro en la mente A la hora de comprar una moto Sea nueva o sea de segunda Es revisarla Probarla Analizarla Mirar sus características Hacerle una revisión minuciosamente visual Para notar los desperfectos Que se noten por encima Para usted más o menos sacar una idea De cómo está la moto Al igual hoy en día Solamente usted con mirar una moto por fuera Se sabe más o menos Cómo puede estar por dentro Porque si la moto está degenerada por fuera Me imagino que por dentro debe estar En cambio si la ve usted limpiecita Nueva por fuera Por dentro puede que no esté tan acabada Obviamente esto es relativo Pero uno más o menos saca una conclusión De cómo se ve la moto Entonces eso es lo primero Que usted tiene que pensar Antes de Si usted es una persona Que no tiene mucho conocimiento de motos Lo más recomendable Vuelvo y repito Si es moto nueva O si es moto usada Ir con una persona Que sepa Para que usted No le metan gato por liebre Vuelvo y repito Cuando son nuevas También vienen con defectos Obviamente hay que tener más cuidado Con las motos usadas Pero sucede también en motos nuevas Así que vamos a generalizar esta vaina Para sacar esos tabúes Que hay de la gente Porque como les dije al principio Es una pregunta que mucha gente A mí me escriben al interno Preguntándome si es bueno Si es rentable Si no es rentable Si no pierdo mi plata Si son de buena calidad Si no lo roban a uno Si en bueno En fin muchas preguntas La gente me hace Sobre la primera de mayo Lo que les puedo decir Desde mi experiencia Es que en todo lado Van a encontrar gente mala Familia En todo lado van a encontrar gente Que disfraza las cosas Para vender lo que no es Así como lo hacen En la primera de mayo También lo hacen En el 7 de agosto También lo hacen En el centro de Bogotá Lo hacen en Barranquilla Lo hacen en Medellín Lo hacen en Cartagena En Santa Marta En todas las principales ciudades Eso es un negocio Tanto de motos nuevas Como de motos viejas Entonces para que se saquen Ese tabú de la mente Porque conozco muchas personas Que han comprado motos de segunda Ahí en la primera de mayo Y ya llevan más de 4 años Con su moto Vea Cuape También conozco personas Que han comprado motos En la primera de mayo Y no les han salido buenas Y también les ha tocado Ir a pelear para que le devuelvan la plata Y todo ese tema Cosas han pasado Buenas y cosas malas Pero esto es lo que le puedo decir yo A la hora de usted Comprar una moto de segunda En cualquier lugar No solamente en la primera de mayo Porque como les digo Conozco gente Mucha gente Que ha comprado motos En la primera de mayo Y le han salido buenas Porque igual O sea tampoco es que eso sea Un robadero de motos Ni el hijo de madre O un desguasadero No, no es así Esos son negocios Los cuales muchos Llevan ya muchos años En ese sector Vendiendo motos Los cuales ya tienen Su trayectoria Y dan sus garantías Por la compra De su moto O sea que no tienen No va a haber ningún problema Porque todo está Legalmente como es Y ellos te dan Una garantía de tiempo Por si la moto Te llega a fallar En ciertas características Digámoslo así En partes que no sean de uso Porque para eso Usted al principio Como les dije Usted tiene que mirar Que las pastillas De las motos Estén buenas Que los discos De la moto Estén buenas Como suena la moto Que no tenga sonido raro Que la pintura Esté buena Que se vea bien Que se vea bien Ahí como les muestro En esas imágenes Se ven muchas motos Nuevecitas Simplemente porque Personas llegan ahí Y venden sus motos Nuevas por necesidad Eso es algo Que ustedes tienen que saber En ese lugar Es donde usted puede ir A vender su moto Y le den la plata De una vez Obviamente puede que le den En la cabeza Puede que le den un buen precio Lo más probable Es que no le den Lo que usted quiere Eso es un dato Para que tengan pendiente Si usted quiere vender su moto Ya O sea Necesita viajar mañana Y necesita vender su moto Hoy O necesita Para lo que sea Necesita 10 millones Para hacer tal cosa Y su moto Más o menos Vale un poquito más Usted vaya a la primera de mayo Que esa plata está así De un solo tiro O si no vaya a los otros lugares Como el 7 de agosto O en otros lugares Donde venden motos de segunda Que también la platica está así Entonces para que les quede claro Yo conozco mucha gente Que ha ido a vender sus motos Obviamente a veces Las mal venden Le pagan lo que ellos piensan Que vale la moto Pero no es así Pero como dicen por ahí Si usted tiene la necesidad Le tocó Entonces No vine a hablar de ventas de moto Vine a hablar de comprarla Entonces Ese es el tabú Que mucha gente tiene De que la primera de mayo Es un robadero Que allá te estafan Que no sé qué Que pitos Que flautas Parceros En internet Yo he visto gente Que publica sus motos Y cuando un usuario O cuando el que se las va a comprar Ya hizo el negocio Y todo Resulta y acontece Que la moto estaba mala Entonces no es la primera de mayo Es las personas Porque así como hay En la primera de mayo Gente deshonesta En cualquier lado Van a encontrar gente deshonesta Así que para que se les quite Ese tabú De una sola vez Por todas Por favor Si usted no tiene plata Para comprar la moto Que está en internet Vaya a la primera de mayo Y allá tiene opciones Allá hay Bendito Hay más de 100 almacenes Donde hay más de 200 motos En cada almacén Motos nuevas Motos viejas Motos reviejas Motos dos tiempos Cuatro tiempos De alto De bajo Mejor dicho Allá usted tiene Para que usted vea Se deleite Yo sé que muchas personas Me van a decir Eh pero es que eso Yo compré mi moto Y allá me robaron Parceros Vuelvo y le repito Hay mucha gente Que ha comprado allá Y vea Muñeca de burro Como decimos nosotros En la costa Y eso suele suceder Hasta en las marcas De motos nuevas Eso no es porque sea de segunda Eso pasa en todo lado Así que Para que se quiten ese tabú De una vez por todas Y si no les alcanzan la plata Échense una vueltica Por allá Por esos lugares Para que vea que Ahí si De pronto encuentren Lo que usted gusta Obviamente Vuelvo y repito Como les dije al principio Vayan con personas Que sepan Si usted no sabe Mucho de motos Lo más recomendable Es eso No se meta de loco Si usted no sabe Si usted no sabe Cómo es el sonido Original de una moto Cuando está buena Mejor vaya con una persona Que sepa Así que Ese es el mensaje Y para quitar Esas preguntas Que mucha gente Esquiva Porque me he dado cuenta Que muchos creadores Y mucha gente Que famosa Que le preguntan Que si recomiendan Motos en la primera de mayo Ellos lo que hacen Es decir No pero es que Yo no he comprado Motos allá Porque es que Yo no recomiendo Lo que yo no he comprado Suele pasar Entonces yo les respondo Esa pregunta Van a encontrar Motos buenas Y van a encontrar Motos malas Así que Ese es el video Del día de hoy Cualquier lugar De esos Donde venden motos De segunda Sea en la primera de mayo O sea en cualquier Otro lugar De aquí de Bogotá Es bueno Ah y algo que sepan Para las personas Que no viven acá En Bogotá Les comento Y se los aseguro Las motos acá En Bogotá Se conservan más Que las de clima caliente Pues por obvias razones El clima de acá Siempre mantiene Los motores En unas temperaturas Bastante bajas Y eso mantiene Que la moto No ande caliente A toda hora Obviamente Algunas se calientan Y se explotan Pero no es igual A las motos De la costa Porque ya yo Con mi experiencia Viendo motos De otros lados De otros climas Y viendo motos De acá Me he dado cuenta Que las motos De acá Se conservan más Que las de clima caliente Así que si usted Amigo de la costa Si usted amigo De clima caliente Va a comprar motos Les recomiendo Que venga a los climas fríos Y las compre acá Porque acá Las motos Se conservan más Así que No es más Ese es el video Del día de hoy Espero les guste Espero lo comenten Y espero le den like Así que Nos vemos en la próxima Ya Ya